¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero explotar como una granada y que el sol despedece mi sabia no volver hacia atrás la mirada sentirme despierto con ganas de luchar y ganas de vivir peleando día a día peleas por ser feliz rodar como un arón por ahí con el mediento gritar y girar sentir la sangre es mi dentro de mí dame la vida sin esperarme más sin nada que perder y mucho que ganar el premio ser yo mismo es mi felicidad oh 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 Con un aro por ahí, con el de viento gritar y girar Sentir la sangre, el bien dentro de mí, la meta vida sin esperarme más Sin nada que perder y mucho que ganar Buscando ese cachito de mi libertad